Hola chicas, bienvenidas a este canal. Espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy vamos a hacer una trenza utilizando un poquito de trampa. Y para comenzar voy a estar dividiendo mi cabello en dos partes. Luego voy a hacer otra división en dirección de la ceja. Y ahora vamos a estilizar muy bien nuestro mechón utilizando una cremita o un spray. De este mechón vamos a sacar de 4 a 5 colitas. Ahí ya es cuestión o decisión de cada quien. Así que vamos a asegurar nuestra primer colita. Y si tienen también de estos cabellitos cortitos, estos se pueden quedar aquí. Una vez tenemos nuestra primer colita, vamos a sacar ya la segunda división. Aquí le vamos a poner mucho cuidado porque es donde comienza la trampa. Y el truquito para esta linda trenza. La primer colita la vamos a dividir en dos partes. Y por el medio de esta vamos a pasar la segunda colita. Y con estos mechones lo que vamos a hacer es juntarlos con el resto del cabello. Sacamos la tercera división y colocamos una gomita. Y aquí chicas justo en este momento le vamos a dar un poquito de volumen a esta parte. Lo vamos a hacer cuidadosamente para que esto quede bien peinadito. Ya que si lo jalamos bruscamente esto nos va a quedar un poquito feo. Ahora tiramos hacia atrás la colita que acabamos de amarrar. Y dividimos en dos partes la segunda. Ahora tomamos la colita de atrás y la pasamos por el medio. Recuerden que estos dos mechones los llevamos atrás y los unimos con el resto del cabello. Ahora vamos a sacar nuestro cuarto mechón y colocamos una gomita. Y así chicas, así de sencillo es el proceso para esta trenza. El secreto más importante para esta es que al momento de hacer las divisiones de cabello vamos a enfocarnos en sacar ese mechón justo en dirección donde está la ceja. Ya sea en el arco, pero queda más bonito al final de la ceja. Porque entre más cabello tomamos, esta trenza va a quedar con un volumen muy muy bonito. Y para finalizar esta trenza, como pueden ver en la parte de atrás ya no hay cabello más que agregar. Entonces simplemente vamos a amarrar estos dos mechones. Y le damos un poquito de volumen a esta parte. Ya con el mechón del frente, este ya no lo vamos a dividir en dos. Este simplemente lo vamos a pasar hacia atrás tal cual. Así que yo aquí las dejo con este videito porque aquí prácticamente vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!